Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Quiero agradecerles su fiel sintonía a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Yo soy Sandra Pupo y quiero también darles un saludo a las personas que se conectan con nosotros a través de las plataformas virtuales En especial siguiendo la señal en vivo de la página web Y por supuesto invitarlos a que llamen a sus hijos, padres, hermanos, primos, tíos, mejor dicho a toda la familia Para que juntos estén pegados a la radio disfrutando de este espacio informativo Muy buenos días Pedro Hoy se siente un ambiente de alegría, de emoción aquí en la cabina de radio Y esperamos transmitirles todo ese positivismo para que lo compartan en familia Les damos la bienvenida a las noticias legislativas de Voces del Senado Agradeciendo a quienes hacen posible este programa Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer Vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo Vicepresidente Antonio José Correa El Secretario General Gregorio El Hach Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamanca Rajín Estos son nuestros titulares Se inició en la Comisión Primera estudio del proyecto de ley sobre iniciativa gubernamental Que crea el Ministerio del Deporte Piden mejoras condicionales para que los habitantes de las poblaciones rurales puedan ejercer el derecho al voto Senadora Daira Galvis citó a debate de control político al gerente de las empresas públicas de Medellín A los ministros de Salud y de Medio Ambiente por el caso de Hidro y Tuango Líderes de familias campesinas denuncian incumplimiento por parte del gobierno en la sustitución de cultivos ilícitos Senadora Paola Holguín prende las alarmas por altos índices de inseguridad Medellín e invita a la tolerancia Procuraduría y Contraloría radican proyectos de ley sobre salud para acabar con el paseo de la muerte El festival de música conocido como el Frailejón de Oro que se realiza en Huicán, Boyacá Desde hace más de 30 años se convertiría en patrimonio cultural de la nación Aprobado en tercer debate proyecto de ley que busca la renovación de la estampilla tercer milenio de la Universidad de Sucre Senador Chavarro solicita racionalización del uso de los recursos adicionales que percibirá el país por incremento en precios del petróleo Posiciones diversas se dieron en la audiencia pública convocada por los senadores de la Comisión Séptima Alrededor del proyecto de ley por medio del cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional Bienvenidos a Voces del Senado Con mensaje de urgencia fue presentado en la Comisión Primera el proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte Los senadores Rúzbel Rodríguez, ponente del partido de la U y Carlos Fernando Motoba de Cambio Radical Explicaron el proyecto para Voces del Senado Rodrigo Meléndez tiene más información sobre la noticia de la semana Inició su estudio en la Comisión Primera del Senado de la República el proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte El senador ponente Rúzbel Rodríguez del partido de la U habló con Voces del Senado sobre los alcances de la iniciativa Lo primero que hay que señalar es que este es un proyecto de iniciativa del gobierno que viene trabajándose desde el año pasado Presentar un proyecto de estas dimensiones, la creación de un ministerio, implica un trabajo coordinado interinstitucional Que compromete por supuesto el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Salud, el mismo Coldeporte, la función pública, en fin Una planeación, una cantidad importante de entidades nacionales El resultado de ese trabajo es el proyecto que se ha presentado a consideración del Senado de la República Tiene como propósito convertir a Coldeportes en Ministerio del Deporte Y en lo que nosotros consideramos como un paso adelante en el propósito de consolidar la institucionalidad del deporte Con el propósito también asimismo de tener mayores elementos para avanzar en las políticas públicas que tienen que ver con la actividad deportiva y recreativa Pero el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical manifestó reparos al proyecto que en su exposición de motivos Compara a Colombia con países como Ecuador y Bolivia, que a juicio del legislador no son referentes de grandes logros deportivos Y que como el vecino Ecuador, acaban de fusionar los Ministerios de Educación y Deportes Y reclamó políticas públicas claras a favor del deporte Yo la verdad creo que Nuevo Bolivia no es un referente en materia deportiva ni potencia deportiva para tener en cuenta como referente de nuestro estado Citan a Ecuador, Ecuador en el mes pasado, en el mes de abril Acaba de fusionar ese Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación Así que ese y otros elementos me permiten llamar la atención de que ese debate se haga a mayor profundidad Se haga con más detenimiento Yo no creo que el simple hecho de cambiar ese departamento de Ministerio del Deporte bajo el nombre del Ministerio Va a generar una promoción del deporte de manera instantánea Eso requiere una política pública que hoy no la veo muy bien diseñada en el estado colombiano El senador Motoba expresó que a escasos dos meses del final del gobierno No se ve bien que haya lo que él denominó un festival burocrático Creando más de 3.000 cargos en el INPEC Aerocivil y ahora el MIN Deportes El proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte tiene mensaje de urgencia por parte del gobierno Y continuará su debate el próximo martes Voces del Senado Falta solo una semana para que los colombianos realicemos la tarea de la democracia más importante Elegir al presidente de Colombia Los congresistas siguen preocupados por las condiciones necesarias para que la jornada se desarrolle con total normalidad Así es Pedro, siendo este momento coyuntural el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Mostró su preocupación en el debate de control político por la participación electoral de la población rural Laura Munevar con más información Así es, el senador Iván Cepeda denunció que Colombia es un país que tiene democracia participativa Pero la población rural, campesinos, afrodescendientes e indígenas Son excluidos de la participación política y no tienen derecho al voto Ya que los puestos de votación son muy alejados o en ocasiones no existen Hay personas de origen campesino, indígena, afrodescendiente Que tienen que recorrer distancias enormes de 60 y 100 kilómetros para llegar a un puesto de votación Por lo tanto tienen que hacer una serie de travesías que son realmente inverosímiles para poder ejercer su derecho a votar Los puestos en la zona rural se han visto afectados por términos de ley Y para que la registraduría asuma estos temas es necesario hacer una reforma al código electoral Así lo afirmó el viceministro para la participación e igualdad de derechos, Eduardo Garzón Frente al tema de acceso a los puestos rurales tenemos una dificultad en términos de ley Y es que el código electoral establece en su artículo 99 que para crear nuevos puestos de votación Tiene que eso tratarse con los consejos municipales Y para cambiar eso y que la registraduría asuma el tema pues tiene que haber una reforma al código electoral Que es en lo que seguramente se trabajará en una próxima legislatura En ese sentido también decir que desde el acuerdo de paz, desde la firma del acuerdo Venimos trabajando en el ministerio en un diagnóstico de barreras de acceso al voto Para que las comunidades rurales, pueblos indígenas, comunidades afro, campesinos en general Pues tengan más facilidad para ejercer su derecho al voto Un 42% de la población rural desconoce los datos precisos de sus puestos de votación Y se les viola el derecho primario de contar con una cédula de ciudadanía Y sus características culturales no son tenidas en cuenta Otro episodio que llama la atención en los titulares esta semana Es la situación crítica que se vive en la represa Hidroituango Ya que los habitantes de Antioquia se han visto afectados en sus casas por el proyecto energético El cual, debido a la arremetida del invierno, ha provocado el desbordamiento del río Cauca Afectando la tranquilidad de las personas que habitan esa zona ¿Qué medidas se tomarán en el Senado frente a este tema? Luz Helena Salgado Muñoz con el informe Los más afectados son los habitantes de los municipios de Valdivia, Tarazá, Caucasia Y en la región de La Mojana, los departamentos de Sucre y Bolívar Al respecto, la senadora del partido Cambio Radical, Daira Galbi Cito a un debate de control político a los ministros de Salud y Medio Ambiente Al igual que al gerente de las empresas públicas de Medellín Quienes desde hace siete años vienen construyendo la hidroeléctrica Ituango Lo que respalda la bancada liberal y los demás partidos políticos ¿Qué preocupa? Mire, preocupa sobre todo qué va a pasar con la gente O sea, no es una sola población Son aproximadamente 12 poblaciones que resultan afectadas, incluyendo otro departamento Eso llega hasta allí, pasa a Córdoba, por ejemplo ¿Y cómo se van a reubicar? ¿Qué opciones se le están dando a la familia? ¿Realmente se le están poniendo en un sitio seguro? Son cosas que nos preocupan Asimismo, la arremetida del invierno ha provocado el desbordamiento de otros ríos Por lo que las autoridades de emergencia han activado las alertas El senador liberal Andrés Cristo se pronunció en los micrófonos de voces del Senado Y dijo que a todos los gobiernos, no solo al saliente Se les ha pedido que fortalezcan los sistemas de emergencia Hoy Norte de Santander tiene una crisis terrible Con su salida al centro del país Obviamente toda la parte y carreteras del Norte van a tener muchos problemas Lo sucedido en la hidroeléctrica Ituango Es el resultado de la mala planificación Expresó el senador atlanticense José David Name Cuando usted en ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos Tiene ocho ministros de Minas y Energía Usted no tiene una política energética clara Lo que ocurrió en Meditango no es fortuito No es un problema de la naturaleza El hombre tiene metidas las manos En muy pocos países se están construyendo ya centrales hidroeléctricas Finalmente el senador Guillermo Mora Quien preside la Comisión Quinta Dijo que lo de hidroituango es preocupante Por el impacto que puede tener ante una inminente catástrofe Poner el cuidado de la unidad de riesgo Es una realidad, hay cambios en el clima En donde no hacemos nada Pues vemos las dificultades que hay Entonces un llamado Y por eso el proyecto de ley de comenzar de urgencia Del gobierno nacional Precisamente para saber Qué están haciendo las corporaciones Qué acciones se vienen desarrollando Qué va a pasar con esta lluvia Qué va a pasar con los campesinos Que han perdido todo Qué seguros pueden tener ellos Cómo podemos nosotros Que no cause tanto impacto Realmente esta lluvia Es el manejo adecuado Que existan los recursos necesarios Voces del Senado El senador Alberto Castilla El Polo Democrático Convocó a una audiencia pública Para dar a conocer el estado De la implementación del programa nacional Integral de sustitución de cultivos De usos ilícitos Nuestro compañero Pedro Elías Vargas Muñoz Nos amplía la información Adelante Pedro La audiencia pública se realizó En el Salón Luis Guillermo Vélez Del Congreso de la República Donde se escucharon a las comunidades Sobre quienes recae directamente La sustitución A las instituciones Y por supuesto A los congresistas El senador Castilla Explica lo concerniente A la audiencia Y al plan de sustitución Las comunidades han firmado acuerdos Han firmado unos pactos Que se comprometen A terminar con los cultivos Pero a recibir del gobierno Programas de desarrollo Y unas inversiones importantes Este espacio convocado Para dialogar entre instituciones Y comunidades Nos plantea Que hay incumplimientos Y que cuando se ha hecho Se hace muy lento el proceso Que no hay la suficiente articulación Entre las agencias del gobierno Y preocupa Tanto como lo ha demostrado Contraloría En su intervención La capacidad técnica De recursos Y quisiera Que tienen Las instituciones gubernamentales Para aclirle a las comunidades Agregó el legislador Castilla Que es importante Escuchar los puntos de vista De las comunidades Insistimos Y aquí ha habido Un llamado de las comunidades A reconocer el componente étnico A darle derechos A las mujeres A que haya más pedagogía Frente a los acuerdos Es decir Hay una demostración Desde los territorios De seguir creyendo En la acción de la paz Y lo que se ha hecho En esta audiencia Es que esas voces Le exigen al gobierno Que cumpla Para seguir creyendo En la construcción de la paz La líder Y representante De las familias En el Cauca María Leonor Yonda Dijo que A los problemas De los cultivos ilícitos Hay que debatirlos Desde el punto de vista Estructural La situación Frente a la sustitución De cultivos es complejo Nosotros apostamos Que hoy en la implementación De los acuerdos de la Habana Y del diálogo de la paz Pues eso nos iba a llevar Realmente a salir De esta encrucijada Pero hoy vemos Que cada día Esto se nos está enredando más Y para los campesinos Es complejo Porque nosotros Lo hemos planteado Desde siempre Al gobierno Le hemos dicho Que los problemas De cultivos de hoja de coca Son estructurales Y que debemos debatir El tema estructural La política neoliberal O sea Tenemos que discutir El modelo económico Porque esa es la raíz Fundamental De que hoy Los cultivos De Colombia Se hayan incrementado De igual forma El líder del Catatumbo Yamil Contreras Al respecto Resaltó que la realidad En esa región Del país Es bastante compleja Teniendo en cuenta Su ubicación de frontera Y que las políticas Son trazadas Desde Bogotá Desconociendo Las realidades De esas comunidades No ha recibido No ha recibido Ni un solo beneficio Digamos Desde el plan Nacional Por el contrario Hubo una gente Que entró Al convenio Que erradicó Las plantaciones De coca Por sus propias Condiciones Y a estos momentos No se les ha Cancelado Un solo peso Ni se han beneficiado De nada Del plan Nacional Como tal Finalmente Eduardo Díaz Director de la Agencia Para la Sustitución De Cultivos Ilícitos Expresó Que muchas familias Ya se están beneficiando Con esta iniciativa Y hoy 69 mil familias Están ya involucradas Directamente En el programa De estas 42 mil Ya están recibiendo Apoyos económicos En el programa Estamos avanzando Con un cumplimiento Muy fuerte De parte De las comunidades De sus compromisos En la implementación De los pactadores Los asistentes A la audiencia Mostraron su satisfacción Por la misma Teniendo en cuenta Que se escucharon Todos los puntos de vista Para Voces del Senado Informó Pedro Elías Vargas Muñoz Voces del Senado Las noticias Legislativas En Voces del Senado Procuraduría Y Contraloría Erradican Proyecto de ley Sobre salud Para acabar Con el paseo De la muerte En que consiste Ampliación De la información Con Fabio Callejas El proyecto De ley Consensuado Entre el Procurador General De la República Fernando Carrillo Y el Contralor Edgardo Maya Villazón Establece Penas de prisión De hasta 96 meses Unidas A sanciones Fiscales Con multas Onerosas Por su desatención En el servicio De urgencias Médicas El Procurador Carrillo Sobre los alcances De esta iniciativa Sostuvo Este proyecto De ley Pretende Ante todo Imponer Unas sanciones Penales Disciplinarias Y articuladas Con el control Fiscal Para cualquier Tipo de negación A este tipo De servicios De prestación De salud En urgencias O prestación Del servicio De salud En los planes Obligatorios O en aquellos Casos en que no Este excluido Expresamente La prestación De ese servicio Esta segunda Causa Ustedes saben Es prácticamente La razón De ser del 80% De las tutelas Con las cuales Se ha inundado El sistema Judicial Colombiano Y que no Deberían Presentarse Porque las Empresas Promotoras De salud Y las IPS Deberían Estar Atentas A prestar Ese Servicio De salud Asimismo Se pronunció El Contralor Edgardo Maya Villazón Esto es Una innovación Total Y una Transformación Total En el tema Del servicio De la salud Ojalá Que las Normas Tengan El poder De disuadir Y que se Preste un buen Servicio A partir De este Momento Porque las Consecuencias Son Individuales Ustedes saben Que la Responsabilidad Penal Es Individual No puede Usted Ir a Sancionar Que vamos A llegar Allá Con un Segundo Proyecto Que tiene La Iniciativa El señor Procurador El señor Fiscal Del efecto De la Responsabilidad Penal De las Empresas Recordó La Procuraduría Que existe Hoy Una ley Estatutaria De salud Que se Ha Convertido En Rey De Burlas Porque Las Sanciones No se Aplican No obstante Las Quejas Que se Presentan En La Superintendencia De salud Voces Del Senado Boyacá Además de ser Cuna De la Libertad De las Esmeraldas Más Lindas Del Mundo Y De ser Cuna De Campeones Del Ciclismo Mundial También Es Conocida Por la Cultura Que se Vive En el Municipio De Huicán Al Norte Del Departamento Desde Hace Más De Treinta Años Donde Se Realiza El Festival De Música Típica En El Que participan Artistas No Solo De La Región Sino De Varios Departamentos Atrayendo Turistas Nacionales Y Extranjeros En efecto Sandra Por eso El senador De ese Departamento Rigoberto Barón Ha Presentado Una Iniciativa Que Busca Que Este Festival Conocido Como El Frailejón De Oro Se Convierta En Patrimonio Cultural De La Nación El Informe Lo Presenta Nuestro Compañero Pedro Elías Vargas Senador Rigoberto Barón Del Partido Centro Democrático Muy Buenos Días Bienvenido A Voces del Senado Muy Buenos Días A Usted A Todos Los oyentes De Voces del Senado Muy contento De Estar Compartir Con Usted Senador ¿De qué Se Trata El Proyecto Frailejón De Oro Que Tengo Entendido Es Totalmente Cultural Y Busca Fortalecer La Cultura En El Norte Del Departamento Cuna De La Libertad De Boyacá Este Es un Proyecto De Nuestra Autoría Donde Estamos Diciendo A La Nación Que Convierta Este Festival Folclórico Cultural Que se desarrolla O Que se Realiza Cada Año En El Municipio De Vilcán De La Sierra En El Departamento Boyacá Es Un Proyecto De ley Para Convertirlo Cancha Acústica A Un Escenario Con Las Condiciones Requeridas Para Esta Clase De Ventas Allá Se Realiza La Interperie En La Plaza Principal Y Si Nosotros Tenemos Cultura Historias En El Departamento De Los Artículos 6 Que Tiene Estas Son Los Artículos Más Importantes Naturalmente Que Lo Incluyan Dentro Del Listado De Patrimonio Cultural Colombial ¿A Cuántas Personas Beneficiaría De Estar Pidiendo Limosnas A Luma A Loto A los Comerciantes A los Pequeños Empresarios A los Municipios Que Compo Ayudan Y Esto Para Beneficiar A todos Los Artistas Que Esto Es Música Inédita Y Poesía Inédita Igualmente Allá Son Como La Meca De La Poesía Y De La Música Que Es la Primer Vez Que Van Artistas A Presentarse ¿De Donde Más Participan Artistas Se ha difundido Sino Que Por Los Problemas De Orden Público Que Se Redujo Un Poco La Participación Pero Ahora Con La Tranquilidad Y Paz Que Hay Con El Batallón De Alta Montaña Que Nos Dejó El Presidente Uribe Pues Estamos Impulsándole Para Que Nación Y Este Gobierno Y Ojalá El Próximo Porque Este Proyecto Ya Tuvo Primer Debate En La Segunda Puedan Tener Los Nuevos Debates Y Así Pueda Hacer Ley De La República Para Que Haga Presencia El Gobierno Asignando Los Recursos Que Se Necesitan Para Desarrollar Cada Año Este Festival Folclórico Cultural Del Municipio de El Claro Que Si Senado Esperamos Que Así Sea Por el Bien De De Norte del Departamento Y A la vez Por Supuesto De Todos Los Artistas Que Allí Participan Para Voces del Senado Informó Pedro Elías Vargas Muñoz Voces del Senado Y Fue Aprobada En la Comisión Tercera Del Senado De La República En Tercer Debate Una Iniciativa Parlamentaria Que Busca La Renovación De La Estampilla Tercer Milenio De La Universidad De Sucre Informa Pedro Elías Vargas Así Es La Iniciativa Es del Senador Antonio Guerra Actual Presidente De Esa Célula Legislativa Quien Propende Por La Renovación De La Estampilla Que Fortalecería Económicamente A Dicha Universidad El Congresista Explica A Los Ollentes De Voces Del Senado De Que Se Trata Este Proyecto De Ley En Efecto La Comisión De Asuntos Económicos Del Senado De La República Le Dio Su Aprobación Por Consenso A La Renovación De La Estampilla Tercer Milenio Universidad De Sucre Para Que Se Pueda Recaudar Hasta 50.000 Millones De Pesos Adicionales Para Poder Mantener En Funcionamiento E Inversión Y En Modernización A Este Centro Académico De Estudios Superiores En Departamento Vale La Pena Recalcar Que Es La Renovación De Una Estampilla Que Fue Aprobada En El Año 2001 Cuyo Monto Inicial Ya Llegó A Su Fin Y Por ello Se Ha Solicitado Esta Renovación Le Queda Un Último Debate En La Plenaria Del Senado De La República Y Aspiramos Que Antes Del 16 De Junio Se Convierta En Ley De La República La Cifra De La Semana Un dato Importante Para La Economía Nacional Desde Hace Tres Años El Barril De Petróleo No Superaba Los 78 Dólares Este Aumento Le Permite A La Nación Un Ingreso Extra Para Desarrollar Proyectos Que Se En Pausa Por La Falta De Recursos Así Lo Expreso El Senador Conservador Carlos Ramiro Chavarro Quien Pidió Que Se Cuide El Dinero Extra Para Los Momentos Difíciles Hoy En Los Micrófonos De Voces Del Senado Tenemos Al Congresista Carlos Ramiro Chavarro Quien Nos Dará Su Opinión Sobre El Aumento Del Barril De Petróleo Que Supera La Barrera De 78 Dólares Y Le Preguntamos ¿Qué Beneficios Trae? Bueno Pues Todos Porque En El Ingreso De La Nación La Exportación De Petróleo Es Muy Importante Yo Provengo De Una Región Que Ha Visto En Otrora Como El Precio Del Petróleo Llegó A Superar La Barrera De Los 100 Dólares Por Barril En aquellas Oportunidades Vimos Como El Gobierno Departamental Por Ejemplo Consecuencia De Las Mal Llamadas De Los Ingresos De Las Mal Llamadas Regalías Pudo Cofinanciar Obras Cuya Competencia Es La Nación Pero Precisamente Por Esa Bonanza En Precio Hoy La Condición Es Diferente O Ha Venido Siendo Diferente Excepto Esta Coyuntura Por Esos Tiempos A La Que Haces Referencia Y Yo Creo Que La Experiencia Del Pasado Nos Debe Dejar Varias Conclusiones La Primera No Solamente Que Esto Es Importante Para La Oferta De Inversiones Públicas Que Se Para Las Épocas De Las Vacas Flacas Así Que Yo Haría Referencia A Estas Dos Reflexiones Sobre El Particular Y Naturalmente Todos Los Ejemplos Que Se Puedan Dar En Materia De Inversión Social Del Petróleo Pero Son Inversiones Sociales Y De Desarrollo De La Infraestructura Del País Que Venían Siendo Desfinanciadas Y Que Ahora Con El Ingreso De Estos Recursos Pues Seguramente Van A Haber Posibilidades Que Habían Sido Aplazadas Voces Del Senado El Proyecto De Ley Por Medio Del Cuál Se El El Proyecto El Proyecto 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 El Proyecto Proyecto El Proyecto El Proyecto Y Quienes Se Dedican A La Industria De La Tauromaquia Dieron A Conocer Sus Puntos De Vista Luz Helena Salgado Con La Información La Corte Constitucional Solicitó Que El Congreso Legislara Sobre La Prohibición De Las Corridas De Toros Las Becerradas El Rejoneo Las Corralejas Y Las Peleas De Gallo El Análisis De Tal Animal Que Forma Parte Del Entorno De Nuestra Propia Naturaleza Y De Nuestra Propia Vida Y Segundo Por Orden De La Corte Constitucional Si Esto No Lo Aproveba Congreso De La República En Dos Años Que Dio La Corte Van A Prohibida Isofacto Las corridas De Toros Incluso Las Peleas de Gallos Por Otra parte El Senador Eduardo Pulgar Del Anunció Su Voto Negativo Y Por Eso Quiero Darle Algo De Tranquilidad A Todas Las Personas Que Están Asistiendo Y Se Dedican A La Tauromaquia En El Sentido De Aquí No Vamos A Correr Yo Creo Que La Invitación Debe Ser A Que Reglamentemos La Fiesta Taurina Y Que Le Demos Una Salida Al Tema Para Reglamentar Como Dijo La Corte Empleos Y Al Tiempo Afirmó Que Su Contenido Está Completo Supuestamente Es Inconstitucional Que Va Afectar Los Empleos De Varios Ciudadanos Y Lo Más Curioso Es Que En Ningún Momento Hay Una Cifra Técnica Un Estudio Técnico Realmente Algo Oficial Que Diga Realmente Que Va Esa Afectación Entonces En Ese Sentido Nosotros Estamos Invitando Que Sigamos El Proceso Que Ha Llevado El Congreso A Favor De Los Animales Asimismo John Yepes Cardona Afirmó Que Hay Que Avanzar Porque La Cultura Cambia Y Se Mencione La Palabra Toro Sin Laboral Sustitución De Los Vehículos De Tracción Animal La Gente Ya No Tolera Ese Tipo De Situaciones Solo Que Demuestra Es Que Las Tradiciones Son Cambiantes La Cultura Es Cambiante Y Hay Que Reconocer Sus Inicios Y Su Aporto Importante A La Feria En Este caso La Marizal Es Lo Llegar Al Hecho De Generar El Sacrificio Hacia Al Animal Entre Tanto Larry Plaza Quien Es Una Persona De Baja Estatura Defiende La Tauromaquia Porque Durante 13 Años Ha Llevado Diversión Al Público Infantil A Través De Su Oficio El Espeitáculo Que Nosotros Presentamos Es Para Los Niños Y Las Familias En General Y Los Presentamos En Las Ferias Y Fiestas De Los Pueblos Tanto En Boyacá Cundinamarca En El Tolima Y Todos Los Pueblos A Veces Donde Hay Ferias Y Fiestas Voces Del Senado Finaliza Voces Del Senado No Sin Relativos Asimismo No Olviden Seguirnos En Las Diferentes Plataformas Virtuales En Facebook Nuestro Usuario Es Senado Colombia Igualmente En Youtube Pero Si Usted Quiere Trinar Sobre Nuestros Temas El Usuario Es Arroba Senado Coop Coop Utilizando El Numeral Voces Del Senado Voces Del Senado Bajo La Dirección Del Jefe De Prensa Eberto Amor Vestran Coordinación De Maritza Pardo Edición De Laura Munevar Estuvieron Con Ustedes Fabio Calleja Ramírez Pedro Elías Vargas Muñoz Y Sandra Pupo Ha sido Un placer Compartir Este agradable Momento Con Ustedes Nos Encontramos Mañana A través De La Emisora De Los Colombianos Radio Nacional De Colombia De Esta forma Nos Despedimos Feliz Sábado Para Todos Buen Viento Y Buen Mar Voces Del Senado